Esta ya es una etapa donde ya empezamos a mosaiquear, donde todas trabajamos rotando en las distintas figuras, porque somos 26 mujeres que estamos a full, viniendo hasta tres veces por semana, y bueno, algunas pueden más, otras menos, y entonces vamos rotando en las figuras, pero nos vamos rotando en todas las figuras. Recordanos, Lorena, cómo surgió este proyecto. Este proyecto en realidad surge hace mucho tiempo, una mínima idea, y lo llevan adelante Carolina Marconi y Cristina Zapata. Cuando se hicieron los soles, el mural de los soles en el frente del cementerio, investigaron un poco y encontraron los paredones que están detrás del cementerio por la calle Marco Lloveras. Empiezan a investigar y dan con que son paredones de los años 1800. Y que el proyecto original era hacer un viacrucis en esas molduras que no sé por qué motivo, pero no se pudo concretar. Entonces ahí surge esa idea ya hace varios años. Esa idea la van, digamos, trabajando ellas, y después nos sumamos el grupo El Enjambre, que son las que estamos, digamos, trabajando. Hay más mujeres, somos 26 que estamos abocadas a este proyecto, pero ya hemos trabajado en otros murales, y somos alrededor de 40 mujeres. ¿Y hoy se presentan de alguna manera las primeras cuatro estaciones? Hoy culminamos, si vos haces un mapeo de las estaciones, hay una que está terminada y hay tres más que están ya con muy poquito que les falta, pero sí, culminamos las primeras cuatro estaciones, que era como la prueba piloto de cómo trabajar, cómo hacerlos, cómo trabajar estas imágenes en este tamaño, que es tan complicado porque, bueno, una cosa es hacer un mosaico chiquitito y una imágenes de dos metros y medio por dos metros diez.